Yo me encanté que me quedé fuera de la cruz que es mejor, vamos a dar una visita Vamos a dar una visita Vamos a dar una visita, porque la cruz no está por ahí Allá Allá está atrás, allá está ahí atrás Allá está ahí atrás Pero, ahí está, está, está Nos pensó que manda saludos, aquí estamos, porque hoy ya estamos bien Que se trae un señor de Chavo que haga saludándoles Dándole bienvenida a todos los hermanos, los compadres, los datos Vamos a ver, vamos a dar manos, activo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos activo! ¡Eso! ¡Vámonos activos! ¡Vámonos activos! ¡Adiós! ¡Eso fue! La Biblia 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 La Biblia